Casi en una zona de guerra se ha convertido la Alameda Central Juan Sarabia, ubicada en el Centro Histórico, debido a la negligencia de las autoridades estatales y municipales, quienes poco o nada han hecho por resolver la problemática. A casi ya cuatro años de detenida las obras de rehabilitación de la Alameda, la actual administración pasará sin haber destrabado el conflicto legal que impide trabajar en este lugar, dando la peor cara al primer cuadro de la ciudad para los turistas que visitarán la capital potosina durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Por principio de cuentas, una de las molestias principales de la sociedad potosina es que no existe un freno al abuso de los lavacoches, quienes se han adueñado de los estacionamientos, y es que además del cobro de parquímetros, los potosinos deben desembolsar otra cantidad para que estas personas les presten uno de los cajones ya apartados previamente con tinas de agua. En lo que se refiere a las vías alternas, la avenida Universidad en este tramo de la Alameda es la única que se encuentra en buenas condiciones, después de los trabajos que ahí se realizaron. Sin embargo, esto contrasta con la calle de Manuel José Otón, la cual se encuentra inacabada y con piedras que impiden el paso de los vehículos. Estamos en el puente Manuel José Otón, aquí en Alameda Central, en el Centro Histórico. Usted lo puede ver a simple vista, es un lugar por donde cruzan muchísimos potosinos y sin embargo, ha sido olvidado por nuestras autoridades municipales. En este lugar, usted lo puede ver, las paredes están llenas de graffiti, además se mantiene agua encharcada desde hace muchísimo tiempo, lo que provoca un olor muy fétido. El puente Manuel José Otón es ya un símbolo de las malas condiciones de la Alameda en general y es que tan solo en este lugar coincide el problema de la falta de alumbrado, de paredes pintarrajeadas con graffiti. Es inseguro y tiene por lo regular agua pestilente que deja una imagen lamentable. Este es el paisaje que observan todos los días los potosinos y un paisaje también que van a ver los miles, los cientos de turistas que reciba San Luis Potosí durante este próximo periodo de vacaciones de Semana Santa aquí en la Alameda Central. Un drenaje abierto, muchísima basura y calles que siguen sin pavimentar desde hace más de tres años. Basura, drenajes abiertos, fuentes sucias y calles a medio construir. Así recibirá la Alameda Central como desde hace varios años. A los turistas que quieran visitar el Centro Histórico en este próximo periodo de vacaciones por Semana Santa, un lugar que algún día fue el centro de reunión y esparcimiento más importante para las familias potosinas. Facundo Castillo, Noticieros Televisa.